hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal estoy que me lleva la que me trae no había visto este vídeo de paula del lindo de pau tips y lo ha subido hace dos días no me había enterado de él mismo hasta que hoy entré a twitter y vi que le estaban mencionando y hablando sobre los tca yo estoy segura que este vídeo me lo van a desmonetizar pero pues la verdad que son de esos temas que me vale si me monetizan o no el vídeo y yo me fui y bueno viendo en twitter que les voy a dejar algunos tweets vamos vamos a leer algunos de los que estuvieron dejando los que me hizo llamar la atención y averiguar de qué se trataba la cosa de por ejemplo tweets como quién es pau tips y por qué dice que después de un atracón cuando te inclinas para sacar la comida estás adorando a satanás y por ende los tca son porque satanás está en ti y yo me quedé pensando y que que me está hablando y hay otros tweets como dice como que adoro a satanás por tener tca cancelen a pau tips me parece todo bien pau tips adore a dios pero de ahí a decir las tonteras que ha dicho pues simplemente no dice ayuda con lo que dijo pautista acaso se juntó con la perestroika quien es la perestroika dice dejen de hacer famosas a pautista que a este paso algo político le terminará pagando para que haga ti años que se sabe que pautista es una tonta y aún así siguen dándole atención dice habrá pensado la pautista a quien le echará la culpa hacia el diablo también si el diablo también tiene un tca otro dice no puedo creer que en serio salga la boba tonta de pautista a desinformar cosas refugiándose en satanás cancelen a esa muchacha de una vez por todas insoportable y deplorable alguien que dice cico orientación 22 dice genera demasiada preocupación que una persona que se considera influencia y con tantos millones de seguidores mis amores este como lo es pautista se refiera con una total ignorancia a los trastornos de carácter mental generando confusión en la sociedad y obstaculizando tratamientos oportunos que puedan salvar las vidas cuando yo leí esta serie de tweets dije que qué pasa voy a ver el vídeo de pautista que le aparece en pantalla ok este vídeo que tiene alrededor de una duración de 30 minutos habla cómo ella se liberó de los trastornos alimenticios todos sabemos este esto es algo desde hace mucho tiempo de de que sabíamos de que pautista este tenía trastornos alimenticios el vídeo se llama si tienes un desorden alimenticio tca entre paréntesis mira esto pautista ella al inicio de el vídeo deja como una un warning una advertencia como ustedes le quieran llamar que dice con mucho respeto y amor te pido que si no sufro ha sufrido un trastorno alimenticio salgas de este vídeo este vídeo no es para todo el mundo yo no he sufrido de ningún trastorno alimenticio pero sé que los trastornos alimenticios es una enfermedad mental y yo soy paciente de salud mental y todo lo que tenga que ver con temas de salud mental a mí me incumben y a mí me interesan y yo los quiero saber y cuando alguien habla de los de la salud mental con una irresponsabilidad tan grande a mí me molesta me molesta me molesta sobre todo cuando vienen y dicen cosas de como como las que está diciendo pautis de que tienes que estar en dios en cristo jesús para salvarte la salud mental me molesta me molesta me molesta me molesta mucho porque vengo luchando con mi salud mental desde que era niña y ojo yo creo en dios yo creo en el poder de la oración pero eso no me ha librado de un ataque de ansiedad eso no nunca nunca mi fe en dios va a va a este a como les explico va a ponerse interponerse en que yo tengo que cuidar de mi salud mental yendo a mi psicólogo yendo a mi psiquiatra no he tenido varias discusiones en privado con personas cuando yo he dicho estoy en un ataque de ansiedad es que te hace falta cristo es que te hace falta no no señores yo creo en dios yo creo en la biblia yo creo en cristo eso no tiene nada que ver con mi salud mental no ustedes saben que yo a mí me emperra me emperra porque parte de mis traumas infantiles fue justamente por la religión yo les he contado esto fui testiga de jehová nací y crecí con padres testigos de jehová y es dios basado en la religión arruinaron mi infancia entonces a mí me emperra o sea a mí me molesta ahora viene pautis y hace este vídeo y aquí tengo unas partes que se me hace interesante que tengo anotada en una parte del vídeo ella lee este este versículo de la biblia que es mateo 4 2 en este versículo de la biblia habla cuando jesús se fue 40 noches 40 días estuvo en ayuna y de repente le apareció satanás y le puso como una prueba una tentación donde le dijo si eres el hijo de dios convierte estas piedras en pan y jesús le dijo no solamente de pan vive el hombre sino también de la palabra del señor y hay pautis dice para que vean que no siempre no necesitamos solo la comida también necesitamos saber del señor y discúlpame o sea que yo tengo café almuerzo y merienda porque si me puedo morir si no como yo creo mucho en dios pero tengo que comer no de ahí ya dice en la explicación de pautis dice que miren jesús pudo resistirse a la tentación de comer entonces tú puedes resistirte a la tentación de vomitar porque estas ganas de vomitar son tentaciones que te pone satanás y cada vez que uno resiste esa esa tentación de vomitar estás ganándole la batalla a satanás y lucha y luchando con el problema de raíz al decirme luchando con el problema de raíz me está diciendo que satanás es el culpable de el trastorno alimenticio y satanás desde el infierno diciendo y ahora yo que hice que me están echando la culpa hasta los trastornos alimenticios dice que los de sornos alimenticios son de el diablo y una parte que es que se las voy a poner se las voy a poner yo estaba escribiendo por acá un texto en el que decía que es la bulimia para mí que es la bulimia la bulimia es un engaño de satanás en el cual pensamos que por medio del vómito de los laxantes nos libramos de la culpa nos libramos de pensamientos de emociones de rencor de ira de problemas y que por medio del vómito somos limpias siento que es una mala estrategia siento que la bulimia es una mala estrategia para lograr ese físico que muchas anhelamos o que muchas nos ponemos como meta adiós con todo tu corazón y sírvele solamente a él me parece también que en ese verso él dice como que no te postres no te inclines adorar a otro dios que no sea que no sea jehoá que no sea yahweh y es muy curioso porque cada vez que tú vomitas o cada vez que tienes un atacón un periodo de vómito lo que tú haces es inclinarte y tal vez no solamente inclinarte porque sea una posición de vómito sin también inclinarte para adorar al enemigo para adorar a satanás y quiero que sea algo de lo que tú seas muy consciente para que vayas pensando tal vez los vómitos no se vayan para siempre tal vez se vayan ya lo único que faltó decir a pauti es que busco un exorcista porque pues estoy adorando el diablo a ver si se me sale todo eso es lo único que le faltó decir también habla de algunos textos de la biblia ella ella habla de algunos textos de la biblia habla de habla de habla de muchos libros y todo esto y miren es que estoy enojada no quiero demeritar la manera en que ella cree en dios no se lo quiero demeritar este yo creo en dios no creo en las religiones pero creo en dios creo en su hijo jesús creo en en el poder de la oración no rijo mi vida en conformidad lo que indica la biblia porque y disculpen los que aquí se van a enojar de esto pero espero que respeten mi opinión siento que la biblia fue un libro escrito hace miles y miles y miles de años que no está a este como que puesta en lo que vivimos hoy en día porque acuérdense la biblia mismo te dice que se casaron entre primos hermanos etcétera consideraban pecadores a las comunidades evitícuplos y creo que estamos viviendo en otra era donde pues ya no me voy a casar con mi hermano ya entonces vivimos otra era creo que lo que yo rescato de la biblia es las ciertas enseñanzas y el de ama a tu prójimo como a ti mismo y cree en dios y etcétera etcétera pero no me gusta cuando vienen personas como lo está haciendo paul tix y prácticamente me hacen decir que si no crees en dios eres parte del demonio eres un pecador andando y que solamente a través de dios y la biblia me voy a curar porque si fuese así no existiera el cáncer no existía señoras yo que creo mucho en dios casi me muero el ante año pasado imagínense yo siquiera la religión al pie de la letra la religión en la que fue criada no hubiese recibido las transfusiones de sangre que recibí y estuviera muerta simplemente por seguir lo que me indica una religión entonces no se me molesta tanto tanto este discurso de pau tips y hubo una parte que les voy a poner y quiero reaccionar a esa parte que es la relación la oración que ella hace al final la oración para las personas que tienen trastorno alimenticio es que vamos a ver este libro y dice así si quieres cierra los ojos o como quieres y yo la voy a leer para ti dice querido padre celestial renuncio a la mentira de que mi valor como persona depende de mi apariencia y mi desempeño renuncio a cortarme o abusar de mí mismo al vómito al uso de laxantes o a negarme a comer como forma de controlar cambiar mi apariencia o tratar de limpiarme del mal declaro que sólo la sangre del señor jesucristo esa parte que dice declaro que sólo la sangre jesucristo me libra del pecado tú me estás diciendo a mí que si tengo un trastorno alimenticio soy una persona pecadora tú me estás diciendo a mí que si yo me corto soy una persona pecadora tú me estás dando a entender a mí que esto todo este tipo de situaciones de salud mental es porque soy una pecadora no creo que no no me estás poniendo un peso más encima o sea de hacerme sentir como que soy una persona no grata ante dios en esta parte de tu oración yo me estoy tomando mal o tú lo estás diciendo mal porque es lo que tú me estás haciendo sentir aquí reconozco que fui comprado por precio y que mi cuerpo el templo del espíritu santo me pertenece Precio porque ella estaba diciendo en parte de su vídeo de que este los trastornos alimenticios muchos se deriven en la presión de la sociedad por verte perfecta y todo esto y en cierta forma es lo que genera mucho los trastornos alimenticios pero va mucho más allá de quererme ver perfecta es una situación muy compleja en tu salud mental entonces fui vendida por precio es porque yo soy una vanidosa de de los carajos me metí en el trastorno alimenticio estás muy mal está muy mal guiada paul tig desde esta parte a dios por lo tanto debo glorificar a dios en mi cuerpo renuncio a la mentira de que soy malvado o que alguna parte de mi cuerpo es perversa fea o que me sobra gracias por aceptarme tal y como soy en cristo te lo pido en renuncia que forma no es que todo mal mire paul tig es es que no nos debería ni sorprender repito no quiero minimizar su creencia en dios yo creo mucho en dios le repito yo soy de las que le digo adiós cuida a mis hijos cuida a mi esposo ayúdame ayúdame dame fuerzas para soportar esto para no dejar esto pero nunca voy a echarle la culpa a satanás de de alguno de mis trastornos este mentales porque los tengo no o sea es como que a mí me da un ataque de ansiedad y yo le diga ay satanás porque me mandaste este ataque de ansiedad cuando es que la salud mental es muy compleja y no es no es algo que venga de parte del diablo o sea sorry no sorry no y me molesta me duele porque mucha gente va a pensar y ella tiene una plataforma bastante grande muchos muchachos muchas niñas van a pensar que si empiezo a orar y pongo en primer lugar van a sentirse pecadores y adoradoras a satanás en otro punto es que piensen que con sólo orar y leer la biblia se van a curar el trastorno alimenticio cuando va más allá si fuese así si fuese así pues no me viene el cáncer pego dos oraciones y yo estoy librada del cáncer yo mismo no pues para qué me tomo mi cetralina y mi otra medicina todos los días para evitar un ataque de ansiedad y o estar en depresión para qué me pecho me pego dos oraciones y ya está cuando eso no es así o sea me molesta sobremanera este 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 vídeo de pau tips y este es un mal mensaje dado para 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 las personas porque los trastornos alimenticios no sólo el deseo de verme delgada van mucho mucho más allá tu autoestima el ámbito en que te rodea la presión de la sociedad tu presión la presión de la familia esta dismorfia corporal que hay muchas veces que todos creo que en cierta forma en algún momento lo percibimos o lo tenemos no entonces no o sea qué pinche coraje no que pinche coraje mis amores en mi pequeña gran plataforma le puedo decir hayan directamente hacia los expertos tu psicólogo tu psiquiatra tu médico y cabecera todos los médicos que por algo se estudias por algo se estudia por algo ellos nos llevan nuestra salud no pongamos todo en ejemplos como el de pau tips donde dice que el vomitar en un trastorno alimenticio es cosas del demonio porque no es así no eres pecador porque tienes un trastorno alimenticio no estás adorando al diablo porque lo tienes simplemente tu salud mental que necesitas ser cuidada y prestarle atención si de algo sirve esta pequeña gran plataforma yo como cree creyente en dios te digo que puedes orar pero anda a buscar al profesional anda buscando al profesional y no te sientas culpable de tenerlo no te sientas pecadora por tenerlo creo que hubiese sido un gran gran vídeo de bautismo de salir con tantas falacias religiosas con decir busquemos los profesionales porque esto es algo que nuestra salud mental nos está afectando pero no me vengas a decir cada que gomito estoy adorando a satanás estás pendejo que te pasa o sea sus opiniones aquí abajito por lo pronto este vídeo hasta aquí llegó compártelo si te gustó sígueme en todas mis redes sociales donde me encontrarás con el mismo nombre del canal pues marija comán y nos vemos hasta el siguiente sígueme Thought J